Te amé Te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí el limpio ultraje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que por qué había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que por qué había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Márchate, un amor que me alivie Un amor que me alivie de tu amor Ya no te quiero Es lo mejor Ya no te quiero Márchate Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Márchate 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 Márchate